Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte. Un placer inmenso compartir estos minutos con todos vosotros y con todas vosotras. Vamos a hablar de Diego Armando Maradona porque la ha vuelto a liar. Y claro, yo no me había enterado, soy sincero, no lo sabía, desconocía las declaraciones, pero me las han enviado varias personas y me han hecho gracia. Maradona, y lo voy a leer, lo voy a leer, palabra tras palabra las que él ha dicho, dice, Dorados es el mejor club en donde he estado, incluso Argentina. Claro, en serio, que yo no voy a decir que no sea un gran equipo, porque lo es, seguro. De hecho, estoy leyendo que Dorados de Sinaoas se encuentra en el último lugar de la Liga de Ascenso Mexicana. Perfecto y felicidades para ellos. Pero que Diego Armando Maradona, icónico, leyenda del fútbol, uno de los dos, tres mejores jugadores de la historia. Siempre hablamos de Cruyff, Pelé, obviamente Maradona, ahora Messi, alguien, yo creo que no, pero también podríamos meter en otro grupo, no, ahí a Ronaldo y otros jugadores muy, muy, muy top. Pero Maradona ha estado en grandes equipos, ha alcanzado grandísimos éxitos. ¿Os acordáis con el Nápoles? Sí, ¿no? Con Argentina, campeón del mundo. Claro, decir que el Dorados es mejor que esos equipos, cuando es octavo, ¿no? Si no me equivoco, de la Liga de Ascenso del fútbol mexicano, es un poco gracioso. Pero también es cierto que hay que quitar hierro al asunto. Y si Maradona dice esto es también porque está buscando un efecto motivacional. Quiere motivar a sus pupilos, quiere motivar a sus jugadores, al entorno, al público, a todo Dios. Yo iría por ahí. Maradona tiene mucha experiencia y sabe perfectamente que si él dice esto, si él dice estas palabras, a sus jugadores les van a sentar fantásticas. Y se van a motivar porque Maradona, mejor jugador del mundo, de la historia del fútbol, dice que el equipo que está entrenando, el equipo que es su equipo, pues es el mejor que ha visto nunca, y él no juega, ¿eh? Pero es el mejor que ha visto nunca. Hombre, pues de alguna manera los jugadores van a saltar al terreno del juego como bestias. Se van a comer el mundo. Y serán un poquito mejores de lo que realmente, seguramente son. Bueno, pero, bueno, más allá de eso, bueno, pues no lo sé, no sé qué deciros. A todos los que me habéis preguntado sobre estas declaraciones, yo creo que sí, que son graciosas, que sí, que podrían ser polémicas, especialmente para aquellas personas que se identificaban con aquellos equipos en los que estuvo Maradona, que pueden generar debate, pero que yo las veo más con un elemento motivacional para el equipo en el que está ahora. Ya está. Y que hace bien, que si él considera, si Maradona considera que haciendo esto, que diciendo estas palabras, sus jugadores van a estar más motivados, si él piensa esto, pues lo hace muy bien, porque al fin y al cabo su función, ¿qué es? Sacar lo mejor del equipo, pues lo está haciendo. Así que, bueno, veremos hasta dónde puede llegar, pues, Dorados. Gracias, vuestros comentarios aquí debajo. Un saludo, hasta luego, chao.